El oso hormiguero pigmeo. Es endémico de América Central y del Sur. En la actualidad se sabe que hay siete especies. Estos viven entre el sur de México y el norte de Bolivia, principalmente en la Amazonas. Un ejemplar adulto supera los 30 centímetros de alto y los 400 gramos de peso. En cuanto a sus características físicas, su pelaje es único entre los mamíferos, sedoso, amarillo pardusco con destellos dorados y líneas grises bien marcadas en las patas. Es un animal arborícola, solitario y de hábitos nocturnos. En cuanto a su reproducción, la gestación de la hembra dura aproximadamente tres meses y por cada parto nace una sola cría, la cual es cuidada por la hembra y el macho.